La integración regional de Centroamérica y Caribe Es uno de los sueños más grandes que tenemos los centroamericanos y caribeños Contamos con una ubicación geográfica privilegiada Con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico Y estando más cerca del mercado más grande del mundo Acompáñenos a ver el programa con el ciudadano costarricense Víctor Umaña Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible CLADS, INCAE Quien nos visitó en el marco de lanzamiento del Índice de Progreso Social 2017 Organizado por el Instituto de Progreso Social de Guatemala Bienvenidos a Inversión y Desarrollo El día de hoy abordaremos el tema Perspectivas Económicas y Sociales de Centroamérica Para ello nos acompaña el señor Víctor Umaña Que es el Director de CLADS, INCAE, Costa Rica Bienvenido al programa Gracias, es un placer estar con ustedes el día de hoy ¿Cómo fue que se fundó CLADS y qué objetivo tiene? Efectivamente, yo represento a la Escuela de Negocios INCAE Es una escuela que tiene más de 50 años de operar en la región Cuya misión es el desarrollo integral de las naciones de América Latina Y desde hace 20 años fundamos el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible CLADS, que es el Centro Pensamiento de la Institución Y es la caja resonancia de nuestra investigación en temas de competitividad y desarrollo sostenible Y además es la punta de lanza en nuestros proyectos en cada uno de los países de Centroamérica Sobre todo, que es nuestra principal área de intervención ¿Qué proyectos están abarcando actualmente con CLADS? Bueno, tenemos una diversidad importante de proyectos en diferentes áreas La primera es el tema de medición del desempeño Medimos el desempeño de la sociedad desde el punto de vista económico A través de las herramientas del Foro Económico Mundial Y básicamente es el índice global de competitividad Es una herramienta muy importante que determina cómo incrementamos la productividad de la sociedad Tanto de los individuos como de las empresas Cuál es el papel de los gobiernos y las políticas públicas para favorecer la productividad Y eso es la productividad determinante del crecimiento económico Y es determinante del ingreso de las personas Y también determina la tasa de retorno de las inversiones Por eso es muy importante hablar de esos temas Por el otro lado, medimos el progreso social Que es como si usted tuviera una moneda Entonces una cara de la moneda es el ingreso económico Y la otra cara es el progreso social Que es básicamente las características o variables ambientales sociales de una sociedad Y eso lo hacemos a través del índice de progreso social Que es una invención del INCAE para el mundo Actualmente lo aplicamos en 128 países Que cubre más o menos el 98% de la población mundial Este es el cuarto año de medición Y pues estamos muy contentos de, primero, de tener este emprendimiento De lograr mejorar el mundo a través de la toma de decisiones basadas en los datos Que interesante lo del índice de progreso social Pero para que sepa un poco la teleaudiencia ¿Qué información podemos obtener de ese índice? Mira, eso es una medición holística, integral Del desempeño de una sociedad a cualquier nivel Puede ser a nivel global Entonces estamos hablando de la sociedad mundial Lo podemos ver a nivel de un país Entonces hablamos del progreso social de Guatemala O de una comunidad Lo interesante del modelo es que me permite a mí Bajar desde lo macro a lo micro Y lo que hacemos es medir los resultados sociales y ambientales Y hago énfasis en la palabra resultados Que significa que no medimos esfuerzos A mí no me interesa saber cuánto gastó Cuánto invirtió A mí lo que me interesa saber es ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Exactamente Y obviamente, todo el mundo lleva la contabilidad De los gastos y las inversiones Entonces, ahí yo lo que creo Inmediatamente es una herramienta de evaluación Yo puedo medir el impacto A través del progreso social de mis esfuerzos ¿Cuáles son los países que están en la punta O sea, mejor posicionados en el índice de progreso social ¿Y qué es lo que los hace que estén mejores posicionados? Bueno, a nivel global destacan países europeos Escandinavos la mayoría Pero también con un desempeño muy bueno Está Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda Así como en América Latina destaca Chile, Uruguay y Costa Rica Por el nombre del índice de progreso social Mucha gente diría La riqueza está ligada con el índice de progreso social Pero vemos casos en donde hay países ricos Pero están mal posicionados en el índice de progreso social ¿Por qué se da eso? Bueno, claramente porque el ingreso, la riqueza es necesaria pero no es suficiente Usted puede comprar muchas cosas Inclusive de progreso social Usted puede comprar medicinas, puede comprar vacunas, puede comprar materiales de construcción Puede proveer infraestructura de transporte, etc. Pero usted no puede comprar tolerancia, inclusión No puede comprar derechos personales o libertad de elección Entonces, los países que, digamos, les va muy bien en términos económicos Tienen un alto ingreso per cápita Hay algunos de estos que les va mal en periodo social Casualmente porque fallan en estas cosas Que tienen que ver con lo no económico realmente Sino más bien con un conjunto de instituciones y valores Que promueven el progreso social Entonces, hay casos típicos como algunos países del Medio Oriente Que son muy ricos por recursos naturales Pero que solo un porcentaje pequeño de su población vive bien Son excluidos una gran cantidad de miembros de la sociedad Por diversas razones Entonces, incluso ni siquiera es que fallan en tolerancia Inclusión, sino que fallan en temas de agua potable De saneamiento En países extremadamente ricos Nuestro mensaje es que el destino de un país No es el Producto Interno Bruto Entonces, hay diversas recetas Con las que yo puedo tomar mis ingresos Combinarlos y producir progreso social Unas funcionan, otras no Y vemos países que están tomando esos datos Que mide el índice de progreso social Y los están aplicando Y están generando casos de éxito Como las Amazonas en Brasil Sí, gracias por recordarme ese caso Esa fue nuestra primera experiencia subnacional Recordemos que la zona de la Amazonas es patrimonio de la humanidad Es el pulmón del mundo Es la zona boscosa más grande del planeta Con el río más caldoeloso del mundo Y debemos protegerlo O sea, tenemos como seres humanos Una responsabilidad sobre la Amazonas Y ahí hicimos una intervención Con el sector privado Para entender la dinámica socioambiental Y tomando de base También sus actividades económicas Y nos dimos cuenta de situaciones En las cuales había una Por ejemplo, una depredación excesiva del bosque Con fines económicos Pero que eso a su vez traía Una serie de condiciones O de resultados no deseados En términos sociales y ambientales Entonces la pregunta es Bueno, ¿cómo yo puedo promover El desarrollo sostenible del Amazonas? De una forma que efectivamente garantice El retorno económico y social y ambiental Y utilizamos la herramienta del IPS como línea base Para poder comparar entre comunidades Determinar cuáles son las mejores prácticas De las comunidades exitosas Versus las fracasadas Y para delinear una hoja de ruta Que le permita al sector público A través de las municipalidades A las empresas que invierten en la zona En la sociedad civil O a las organizaciones sociales Que ayudan en la zona A trazar un mapa Que me permita a mí llegar a ese objetivo Y lo interesante es que entonces Sentarse alrededor de la mesa A discutir sobre los datos ¡Qué interesante! Vamos a seguir abarcando Más casos de éxitos al volver Vamos a un corte Y luego continuamos con inversión y desarrollo Como hemos estado viendo El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible CLAS-INCAE Es un centro de pensamiento e investigación En temas de competitividad Y desarrollo sostenible En los países de Centroamérica y el Caribe Es importante el aprovechamiento De nuestros recursos naturales De forma sostenible Protegiendo el medio ambiente Para generar más empleos Más oportunidades Que permitan mejorar la calidad de vida de las personas La inversión en salud Educación Nutrición Seguridad Agua potable Y infraestructura Es primordial para que alcancemos El desarrollo integral En nuestras comunidades Y nuestros países Continuamos con inversión y desarrollo Señor Humaña ¿Cómo está posicionada Latinoamérica Respecto al mundo En temas del índice progreso social? Mire, América Latina Está relativamente bien Cuando se compara frente al mundo Como en región Digamos que está por encima De la media mundial Del promedio mundial Eso tiene varios orígenes Uno es el gran capital natural De América Latina En términos absolutos Y relativos Por persona O sea Es una región Rica en recursos naturales Relativamente poco poblada Frente a Por ejemplo Asia Imagínense que Bangladesh Que es uno de los países Más poblados del mundo Es apenas Ligeramente superior A Nicaragua En términos geográficos Y viven cientos De millones de personas Entonces lo que le quiero decir Es que Digamos América Latina Tiene Tiene Ese potencial Tiene un gran capital natural Lo otro es Que nosotros somos Una región Relativamente avanzada En términos De Temas de oportunidades Aquí En general Obviamente Hablo en términos generales En casos específicos Que van al contrario Pero General es una Es una región Relativamente tolerante Inclusiva Frente al resto Del mundo Ahora cuando me comparo Con el resto Del mundo Entonces eso hace Que las calificaciones De De América Latina Frente al mundo Sean superiores a la media Excelente Ahora en el tema De Costa Rica Vemos que hay empresas Que están utilizando Esta información Del índice de progreso social Para mejorar Sus condiciones Que lo rodean ¿Qué empresas Son Que lo están Implementando? Mire Antes tal vez De contestarle Esa pregunta Específica Lo importante De la herramienta Es que Está fundamentada Sobre la noción De que No puede haber una empresa Exitosa En una sociedad Fracasada Entonces Las empresas De avanzada Modernas Inteligentes Utilizan Este tipo De datos Para tomar Acciones Que Uno Beneficien A la comunidad Inmediata Beneficien Digamos Al país Donde están Pero que además Beneficien A sus propios Trabajadores Y eso Es una relación Que va en las dos vías En la medida Que la sociedad Alrededor de las empresas Este mejor La empresa Va a ser más productiva Entonces Incluso Hasta Por interés Material propio Y digamos Si uno pudiera hablar De un cinismo Empresarial Invertir en progreso Es un buen negocio Para las empresas Habiendo dicho eso Si efectivamente En Costa Rica Hay algunas empresas Pero más Que en Costa Rica En Centroamérica Hay empresas Que lo están Utilizando De manera Fundamental Para orientar Primero Su estrategia De sostenibilidad O su estrategia De responsabilidad Social Para determinar Donde deben invertir Para mover la guja En esas comunidades Y para hacer Una evaluación Del impacto De sus actividades Sobre el territorio ¿Y qué empresa Sería la que Los están Implementando allá? Mire Tenemos Experiencias Con empresas Agroindustriales Como Cargill Cargill Y Ecom Trading Lo hace Lo hace A partir De El individuo Miden El bienestar O el producto social Del individuo Que pertenece O que opera Dentro de la cadena De valor del café Desde la producción Hasta el consumo También organizaciones Como cooperativas Se han interesado En determinar Cuál es el impacto Del cooperativismo En el país Lo hemos hecho Para algunos Sectores Económicos Como el turismo Entonces hemos medido El IPS En comunidades turísticas Eso le permite A las empresas Y al gobierno Definir sus políticas Para No solo Atraer más turistas Sino hacerlos De una forma sostenida En el tiempo En Guatemala También ya Varias empresas Están aplicando Toda esa información Que han recabado Del índice de progreso social ¿Qué recomendaciones Le haría a otras empresas Que no se han sumado Al barco O instituciones Que no lo han hecho También ¿Qué beneficios Podría obtener Tanto el país Como ellos mismos? Mire En Guatemala Es un caso muy interesante Porque Guatemala Con el liderazgo Del Instituto Progreso de Guatemala Se ha podido Institucionalizar Este tema Digamos Tenemos una casa Progreso social Acá en Guatemala Y eso ha permitido Que diversas empresas De diferentes sectores De la economía Utilicen esta herramienta Para promover Sus actividades De sostenibilidad Y estamos trabajando En sectores Diferentes Como la agrícola Sector de la construcción Sector de servicios Y eso Lo que ha permitido Es además Poner de ejemplo Cómo alianzas Multisectoriales Tienen resultados Importantes Estamos Pues programas Como este Nos da la oportunidad De contar Nuestras historias Y yo creo Y yo creo Que así Esto puede actuar Como caja de resonancia Para que las empresas Otras empresas Se interesen Otras instituciones Se interesen Lo cierto Es que esto No funciona Si esto Solo La empresa Lo que lo hace Ni va a funcionar Si solo El gobierno Lo que lo hace Esto Toda una Implemención Integral Exactamente El concepto De red Y alianza Multisectorial Es clave Totalmente Ahora en el tema De educación ¿Cómo es que Influye la educación En el desarrollo De un país? Mire La educación Es el trampolín Del desarrollo A nivel individual Los años De escolaridad Son determinantes Del ingreso Suyo Y del ingreso De Su descendencia Y cobra Este último Cobra mucho Mayor relevancia En el caso De las mujeres Afortunadamente Yo creo que Este concepto Está bien Enraizado En 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 ¿Qué es lo que tiene Incae que hace que sea buscado por todos? Mira, Incae es una institución de excelencia fundada hace más de 50 años con el objetivo de promover el desarrollo de América Latina. Su operación está basada en la excelencia. Tenemos una facultad de calidad mundial donde más del 95% de sus profesores tienen un doctorado y ese doctorado ha sido adquirido en universidades de las más prestigiosas a nivel mundial, empezando por Harvard, MIT y otras universidades de Estados Unidos y Europa, lo cual garantiza una educación de altísima calidad para los centroamericanos. No hay institución de este calibre en la región y en KSCODEA a nivel latinoamericano con las mejores de la región y con las mejores del mundo. Totalmente, mi papá también estudió en Incae. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Señor Umaña, aquí en Guatemala ya se está haciendo la descentralización. Estamos viendo que se están haciendo indicadores específicos por municipios, por ejemplo, Sayaxé, Elato, Enantigua, tipo así. ¿Por qué es importante la descentralización y el fortalecimiento local? Mire, hace un rato le decía que a nivel global, a nivel nacional, es difícil mover la aguja del desarrollo en el corto plazo. Esto requiere mucho tiempo, requiere inversiones grandes. Sin embargo, nuestra experiencia sugiere que desde lo local uno puede realmente tener impactos grandes, pero en corto tiempo. Además, desgraciadamente, en Centroamérica los gobiernos centrales tienen una agenda muy compleja. Están muy enredados, por decirlo así. Y entonces hemos encontrado que podemos ser muy efectivos si nos vamos a lo local. Y Guatemala es el mejor ejemplo de eso. Los proyectos que usted citó, donde en alianzas entre las empresas, el gobierno local y las ONGs que operan en estos lugares, pues hemos podido hacer mediciones muy eficientes, muy rápido y poder darle a los tomadores de decisión y a las empresas una hoja de ruta donde puedan efectivamente concentrarse en los problemas más importantes, aquello donde más le aprieta el zapato. Y así, pues, la verdad es que en eso podemos invertir mejor nuestros recursos y no desgastarnos en una agenda nacional que está sometida a presiones que no dependen de nosotros. Totalmente. Y que sea información que pueda generar políticas públicas para generar un cambio total. No solo que cada cuatro años haya cambiecitos chiquitos, sino que sea un cambio radical. Correcto. Y ahí usted da el clavo con el asunto. Es como logramos institucionalizar en el tejido local este tipo de programas para que efectivamente, como usted dice, sobrevivan el embate de la discusión política de cada cuatro años. Entonces, si usted tiene un tejido social bien fuerte, bien compenetrado, esto va a permitir la continuación de los programas sociales y ambientales en el largo plazo. Totalmente. Ahora, con el índice de progreso social, ¿cómo es que se está aportando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Mire, qué bueno. El mundo, desde hace dos décadas, decidió priorizar algunos temas a nivel internacional donde los países miembros de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, se comprometían a tomar acciones en lo que se llamó las metas del milenio. Eso fue un gran esfuerzo global que dio resultados concretos en temas como nutrición, y asistencia médica básica y educación básica. Con base en esa experiencia, el mundo ahora perició 17 objetivos de desarrollo sostenible que involucran temas desde lo económico, lo social y lo ambiental, con un objetivo final que es las alianzas multisectoriales. Nosotros, como progreso social, nos hemos convertido quizás en el lenguaje común que traduce los ODS a la acción. Entonces, somos una herramienta muy útil para poder, primero, darle seguimiento al cumplimiento, pero sobre todo, a diseñar acciones que le den cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, todas las organizaciones privadas, públicas, sociedad civil, tienen en el progreso social una herramienta que les va a permitir cada uno desde su trinchera poder contribuir al cumplimiento de los ODS. Totalmente. Ahora, en el tema de Índice de Progreso Social Mundial, usted que ha estado en toda esa ruta de esos cuatro años, ¿cómo usted ha visto el cambio que se ha ido dando en ese tema? Mire, el cambio es lento, ¿verdad? A nivel global, el cambio es lento. Hay algunas transformaciones que vale la pena mencionar. Una es el acceso a información y comunicación, que ha aumentado positivamente de la mano de los avances tecnológicos vertiginosos que vemos en este campo. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la tecnología contribuye al desarrollo sostenible. Por otro lado, lamentamos la dirección que el mundo ha tomado en temas de tolerancia e inclusión. Ha habido un deterioro de las condiciones relacionadas con esto. En un momento en que se ha, digamos, exacerbado el impacto de las migraciones, inmigraciones, digamos, no voluntarias, ¿verdad? Y que son, ahora tenemos migrantes no solo económicos y políticos, sino hasta migrantes ambientales, motivados por el gran problema mundial que es el cambio climático. Entonces, desgraciadamente ahí hemos bajado y es el reflejo de lo que vemos todos los días, ¿verdad? Que es el nacionalismo, el aislacionismo, la intolerancia, el racismo que está permeando la sociedad en diferentes países del mundo. Ahora, ¿qué podemos esperar en el corto, mediano y largo plazo para CLACS? Bueno, el CLACS, que es el Centro de Pensamiento del Incae, tiene una agenda bastante diversa en sostenibilidad y competitividad. Queremos seguir siendo referentes para la región en la medición del desempeño y la sociedad. Tenemos proyectos muy importantes a nivel de Proyecto Social, como los que tenemos aquí en Guatemala con nuestro socio local, el Instituto de Proyecto Social de Guatemala. Estamos muy metidos en darle seguimiento a la Agenda de Desarrollo del Tango Norte en general, ahí con proyectos que tienen que ver con la priorización de infraestructura, los impactos de los posibles cambios en la política comercial de los Estados Unidos, en la región, ahí de la mano del BID. Tenemos una agenda bien interesante de ciudades sostenibles. Ustedes saben que América Latina es la región de las ciudades, donde la mayor proporción de la población de Latinoamérica vive en ciudades. Entonces, poner atención al desarrollo sostenible de las ciudades es muy importante. Y tenemos proyectos muy interesantes relacionados con conectividad, con economía circular, que empieza, digamos, por el reciclaje, con ordenamiento territorial, transporte público. Y todo esto es de una visión multisectorial, en alianza entre el sector público y privado. Queremos que CLAC se convierta, pues, en un referente para el desarrollo regional, como lo ha sido por los últimos 20 años, y que tengamos un mayor impacto a través de proyectos que de verdad, como le decía anteriormente, muevan la aguja. Y nosotros vamos a estar muy entusiasmados de poder ver todos esos proyectos ir caminando conforme el tiempo. Y ahora, usted que está tan empapado de toda esta información mundial, local, ¿cuál sería su mensaje final para Guatemala? ¿Cómo podemos salir adelante? Mire, hace menos de dos años hablábamos de la primavera guatemalteca. Mi deseo para Guatemala es que, como dice el refrán, que sea efectivamente el país de la eterna primavera. Y para eso, me parece que Guatemala necesita muchísimo diálogo, muchísima tolerancia, muchísima inclusión y muchísimo respeto por todos, por todos los sectores. Es un país hermoso y con un futuro brillante, si efectivamente logramos que impere el diálogo y el respeto entre todos los guatemaltecos. Totalmente, eso es lo que esperamos. Ahora, señor Umaña, muchas gracias por habernos visitado aquí en Guatemala y por habernos compartido toda esa experiencia. Un placer. Como hemos visto, es fundamental que nuestros gobiernos implementen políticas públicas que permitan incrementar la competitividad y productividad de la sociedad, tanto de los individuos como de las empresas, que es fundamental para el progreso económico y social en nuestras naciones. El índice de progreso social es una herramienta clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, incidiendo en el fin de la pobreza, la generación de empleos y el desarrollo económico y social de la región centroamericana y caribeña. Es fundamental el trabajo de todos los sectores, gobierno, el sector empresarial, la sociedad y la academia para que los países de Centroamérica y el Caribe logremos el desarrollo integral para nuestros habitantes. Les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.